Una información respecto de este sismo que remeció a parte del norte de nuestro país, magnitud 6.7, sentido ahí en la región de Coquimbo. Desde ese momento se han registrado varios movimientos telóricos en la zona y queremos conversar más al respecto. Para ello nos contactamos con Jaime Campos, el ex profesor del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Profesor, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se insiste desde la zona, lo veíamos hace un rato nada más, que este sismo se percibió por la gente con mayor intensidad respecto de otros, particularmente del año 2015. ¿Por qué puede darse esa diferencia que, aun cuando sismología señala que la magnitud fue 6.7, la gente lo sintió más fuerte? Bueno, mire, en términos muy simples, los terremotos en Chile tenemos distintos tipos, los terremotos que ocurren con muchas frecuencias grandes, costeros. Hemos encontrado que ese tipo de terremotos no son los únicos que tenemos en el país. Tenemos también terremotos corticales muy superficiales, como ocurrió en Aysén, en el Golfo de Aysén, hace unos pocos años atrás, o el terremoto a las Melosas, el año 58, hacia el Cajón del Maipo. Tenemos también otro tipo de terremotos, como el que ocurrió este fin de semana, que son de profundidad intermedia. Estos terremotos, a diferencia de los que yo ya les mencioné, los costeros, como el del año 2010, ¿no es cierto?, o corticales, muy superficiales en la cortillera. Estos terremotos profundos, sistemáticamente en Chile, en la historia de Chile, han mostrado ser extremadamente agresivos. No necesitan tener gran magnitud. Este terremoto, fíjense ustedes, tiene una magnitud 6,7, que es exactamente muy parecida a la magnitud del terremoto de la Serena del 6 de julio de 1997, que fue incluso 6,8. Ese terremoto, 6,8, a 19 kilómetros de profundidad, frente a la Serena, la gente en la Serena no lo sintió. Ese es un terremoto costero, como el terremoto de contacto interplaca de Maule en 2010. Sin embargo, este terremoto, que fue 6,7, a 50 kilómetros de profundidad, tiene un mecanismo totalmente distinto y se genera una radiación de la energía que lo hace ser mucho más agresivo. Este tipo de terremoto, para terminar, este tipo de terremoto es el que tuvimos, por ejemplo, con el histórico terremoto destructivo Chillán del año 39. El año 39 en Chillán fue un terremoto que ni siquiera alcanzó una magnitud 8, muy profundo, 80 kilómetros de profundidad, y produjo mucha muerte y destrozo. Entonces, son terremotos extraños y son terremotos que los sismólogos, los ingenieros antisísmicos en Chile están poniendo mucha atención, especialmente estos últimos años que hemos logrado tener mejores instrumentos instalados en el país. Sí, profesor, usted nos habla insistentemente de terremoto, y se ha dado también durante el fin de semana toda esta discusión, que más allá de lo semántico, la gente dice esto fue un terremoto, pero sismología insiste que fue un sismo fuerte, un sismo menos fuerte, en fin. ¿Qué define, en definitiva, si hablamos o no hablamos de terremoto? Mire, el lenguaje, el uso del lenguaje en cada país, que es especialmente sísmico, se presenta en este tipo de problemas, y la construcción o asociar el significado o la semántica de la palabra terremoto es más bien una definición que usan las compañías de seguro para poder discriminar de un temblor que produce daño, apagar o no daño, apagar. Y eso se transmitió hacia los periodistas, hacia la gente, en fin. Y la gente tomó la costumbre en Chile de que cuando un temblor produce daño, se le llama terremoto y cuando no, no. Esa es, yo creo que la explicación en términos muy simples. Ya, pero en la práctica, para ustedes, esto es un terremoto. Para nosotros, los sismólogos, el evento sísmico o terremoto, técnicamente, es lo mismo. Ahora, respecto de lo que usted me decía, las características, las particularidades de este terremoto ocurrido el sábado por la noche, ¿tiene algo que ver también con la duración? Porque la gente lo percibió también como un movimiento bastante largo, digamos, no terminaba nunca, decían algunos, ¿no? Claro, mire, aquí hay varias cosas. Voy a tratar también de explicarlo en términos simples. Este terremoto no es un terremoto grande en términos de energía liberada en la fuente. Dura 14 o 15 segundos. El terremoto del 2015 duró más de 100 segundos, más de casi dos minutos. Sin embargo, este tipo de terremoto, aunque la energía que se libera en la fuente es muy pequeña en términos de tiempo, duración 15 segundos, las ondas que se excitan en la superficie, más los efectos de sitio, otros fenómenos que no viene al caso ahora tratar de explicar con detalle, hacen que la percepción, que las ondas que quedan vibrando en la superficie de la Tierra, hace que el fenómeno dure más. Básicamente, esas son un poco las explicaciones, por ahí va. Ya, y por eso se extendió para muchos cerca de un minuto, en definitiva. Claro, y además se sintió muy lejos de la fuente. Fíjese que en Santiago se sintió, para hacer un temblor, malintu 6,7. Normalmente un 6,7 en la zona de contacto interplaca, entre las dos placas, con el epicentro costero, un 6,7 se siente hasta unos 100 kilómetros de distancia y se percibe, pero aquí lo sentimos hasta en Santiago. Entonces, este tipo de terremotos más profundos son una especie distinta de terremotos a los que tenemos normalmente en la costa. En Chile tenemos que tener claro, de una vez por todas, que tenemos una taxonomía de terremotos. Tenemos terremotos costeros, como el del 2010, terremotos profundos como este o el de Chillán, terremotos corticales en la cordillera, terremotos en la zona de Magallanes, en los fiordos. Todos esos son terremotos, todos con fuentes sísmicas distintas, generan radiación de energía distinta y, por lo tanto, nuestro deber, desde el lado de la ciencia, por el lado de la ingeniería, es tratar de generar muchos datos para poder calibrar la norma sísmica a todos estos tipos de terremotos. Esa es la tarea primordial hoy día de los ingenieros y de los científicos. Hasta hace pocos años atrás teníamos una sola idea de que a los terremotos le bastaba una sola ley de atenuación o una sola norma sísmica. Hoy día nos damos cuenta, al tener más instrumentos en el país, que tenemos una gran diversidad de reemplores y no podemos entonces quedarnos con una norma sísmica que solo se aplica o se aplica la misma para todos. Ahora nos damos cuenta, por la experiencia que hemos tenido este fin de semana, que felizmente no fue un terremoto tan grande, que hay terremotos que son más agresivos que otros, a pesar de que su magnitud no es tan grande. Profesor, yo haciéndonos cargo también de otra de las polémicas que hubo durante el fin de semana a partir de este terremoto, un sismo como el que usted nos define, este sismo de profundidad, ¿tiene riesgo de generar un tsunami? Mire, los terremotos, aunque sean profundos, pueden generar vibraciones en el fondo oceánico que aunque no esté el terremoto asociado al levantamiento del fondo oceánico, que son los terremotos costeros, puede que haya un deslizamiento al fondo oceánico y termina generando igual un tsunami. Así que, está bien las acciones que ha emprendido Onemi, de que frente a una situación de movimiento fuerte en la zona costera, que la gente perciba que no se puede mantener en pies, ahí no hay que dudar, no hay que esperar ninguna consigna, la gente tiene que tomar la precaución de colocarse al abrigo a una cierta altura, ojalá más allá de 10, 20 metros, al menos. Por lo tanto, esa es una medida que hay que tomarla sí o sí, y eso tiene que ser parte de la cultura en Chile sísmica. Claro, y la cultura de autoevacuación también, que fue en definitiva lo que hizo mucha gente, independiente de las alarmas que le llegaron o no al teléfono celular o por alguna otra vía, ¿no? Exactamente. Ahora, profesor, estamos mientras conversamos viendo también parte del daño que generó este terremoto. En construcciones antiguas veíamos, y vamos a seguir revisando más adelante, daños en construcciones históricas, particularmente hay en el centro de La Serena, también en el interior, algunas antiguas edificaciones de adobe, pero también se generó daño en construcciones recientes, particularmente en algunos departamentos. ¿Esto obliga a repensar en la norma sísmica, eventualmente actualizarla, o hay un tema puntual ahí con la construcción de algunos departamentos? Bueno, aquí pueden haber varios factores, desde el tipo de suelo, que están esas estructuras, que si el plan regulador en la zona de Coquimbo no solo contempla zona de evacuación por el tsunami, sino que hay que ver también si tiene diferenciación o zonificación sísmica para ver si en distintos lugares de la misma ciudad hay suelos de mejor o menor calidad que pueden terminar amplificando las señales, eso es por un lado. Por otro lado, es también interesante que los ingenieros antisísmicos logren identificar qué tipo de fallamiento hubo en las estructuras para poder darse cuenta si corresponde o no a esta característica de que estos terremotos profundos aparentemente son más agresivos. Y por lo tanto, la norma sísmica hoy día que se usa quizás no está tomando en cuenta estos antecedentes. Todo ese tipo de situaciones y de análisis tiene que realizarse ahora y no le quepa duda que lo están haciendo. Y el resultado de eso, que se demora quizás alguna semana y meses, ojalá que pueda expresarse en un encuentro entre la academia y los tomadores de decisiones, ministerios, en fin, y ojalá que sea transparente y que los periodistas también puedan participar porque esa es la manera en que, yo creo, de una manera virtuosa, un país tan sísmico como Chile, hacemos participar también a la ciudadanía de la construcción de la resiliencia que es tan necesaria y que no nos vuelvan a pasar estas situaciones, que se nos cae un puente, digamos, y volvemos a construir con la misma norma. Entonces, aquí hay una oportunidad, tomamos conciencia de que este temblor no corresponde a los típicos que tenemos en Chile y que esto tiene que traducirse en una toma de conciencia por el lado de los tomadores de decisiones, los ministerios, la gente que está a cargo de la norma sísmica, los ingenieros, los académicos, pero también la ciudadanía. Así que ojalá que después de esto no nos olvidemos y en unos meses más nos vuelvan a preguntar qué lecciones han aprendido de esta situación. Profesor Campos, una última pregunta. Sabemos que pese a todo el avance que ha habido en esta área, todavía la ciencia, los científicos, no tienen la posibilidad de anticipar dónde ni cuándo va a ocurrir el próximo sismo. Pero sí he revisado un estudio reciente que hablaba de zonas de silencio sísmico, particularmente en nuestra costa. Vimos lo que ocurrió en el 2010 en la zona sur de nuestro país. Hemos visto también sismos fuertes en el norte. ¿Es esta la zona que presenta mayor tiempo sin grandes movimientos donde hay, como dicen los entendidos, mayor tiempo de silencio sísmico? Mire, Chile es un país que tiene una de la producción de terremotos más grande en el mundo. O sea, compartimos con Japón, y esto hay que decirlo una vez por todas, Chile produce grandes terremotos. Cuando digo grandes terremotos no son solo de magnitud 8, produce mega terremotos de magnitud superior a casi 9, como el de Valdilla, que fue 9,5, que es el más grande registrado hasta el día de hoy en el mundo. Por lo tanto, esos terremotos, que se pueden volver a repetir cada 300, 400 años, entre tanto, hay réplicas de esos terremotos que llegan a tener magnitudes 8. Por lo tanto, que ocurra un terremoto de magnitud 8 en una zona no significa que toda la energía se ha liberado. Si hay una zona en el país donde sabemos que históricamente llegó a ocurrir un terremoto de magnitud casi 9, lo más seguro es que pueda producirse en 300, 400 años energía suficiente para volver a tener otro terremoto de magnitud 8 o 9 o bien por lo menos 10 terremotos de magnitud 8. Como en esa zona, el último terremoto cercano a 9 fue en 1730 y desde 1730 hasta el día de hoy han ocurrido no 10 o 11 terremotos de magnitud importante que hayan liberado esa energía, entonces lo más seguro que aunque haya ocurrido recién un magnitud 8 en el año 2015, todavía hay energía allí para poder producir terremotos magnitud 8 en el futuro próximo. Próximo puede ser 50 años, 20 años. Lo que hoy día sabemos en la ciencia es que tenemos instrumentos desde el satélite, especialmente con datos satelitales y con datos en tierra, donde se está preparando un terremoto. Eso no quiere decir que somos capaces de predecir, somos capaces de prever los escenarios a lo largo de todo Chile donde se está en una situación más madura, más cerca de un punto de que pueda ocurrir un terremoto en el futuro mediano que en otras zonas. Eso en Chile ya existe, ya se sabe ya que con satélite se puede vigilar la zona sísmica, fue lo que se hizo para el 2010, se identificó esa zona y se publicó incluso un artículo que dio la vuelta al mundo porque se logró desarrollar una metodología que permitió mostrar cómo en esa zona se estaba preparando un terremoto y en ese artículo se decía llama la atención que todavía no se produzca el terremoto y el terremoto ocurrió tres meses después. Eso mismo se puede hacer para las zonas centro-norte y norte de Chile porque estas son zonas donde históricamente han ocurrido terremotos grandes, ya les dije, en 1730 y más al norte del año 1922 que fue también un mega terremoto. Entonces son zonas donde se producen terremotos muy grandes y donde los terremotos entre 200 y 300 años pueden ocurrir terremotos magnitud 8 como réplicas. Muy bien, pues profesor Jaime Campos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.